Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez al canal, bienvenidas a otro martes de tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este look, espero que les encante. No se te olvide suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle una manita arriba si te gusta este video. Y para no demorarlas mucho, empecemos. Voy a empezar primero por los ojos y voy a empezar poniendo una base negra en todo el párpado y esto me va a ayudar a que todo el color se vea mucho más potente. Pero como siempre les digo, no voy a subir el color demasiado para tener un espacio para poder difuminar. Y ese va a ser el siguiente paso, voy a difuminar los bordes de ese color negro antes de que se seque con una brochita pequeñita para difuminar. Y es aquí en la difuminada que le voy a dar la forma que quiero al maquillaje. Ya cuando tengo la forma que quiero voy a utilizar una sombra negra para sellar esto. Voy a utilizar esta y la voy a poner encima de todo el párpado. No la voy a llevar hasta el borde a borde para poder tener espacio para difuminar ahí también. Y luego con esa misma brocha voy a difuminar. Ya que tengo la base de mis ojos, vamos a hacer ahora el resto de la cara. Y en las partes donde tengo un poquito más de textura voy a utilizar el Silk Canvas de Tatcha. Y como base voy a utilizar la Makeup Forever Ultra HD. Para todas las imperfecciones que tengo, granitos y eso, voy a utilizar un corrector en crema. Ahora voy a utilizar el Fenty Beauty Match Stick en Amber. Voy a utilizar el corrector de NARS para iluminar la parte de abajo de los ojos y corregir las ojeras. Difumino todo con una esponjita. Pero esta parte de adentro sí la hago con una brochita para que sea súper específico. Voy a dejarlo descansar un ratico, un minutico y luego voy a poner una segunda capa de un color más clarito donde quiero iluminar. Ahora sí voy a utilizar el polvo suelto de Makeup Forever y voy a sellar toda mi cara. Antes de seguir con la cara voy a hacer mis cejas porque me están enloqueciendo. Y para eso voy a utilizar el Shade & Tint de MAC. El Shade & Shade en el tono Taupe. Voy primero a peinar mis cejas para arriba. Y luego a hacer pelitos. Listo, ahora sí con las cejas terminadas. Ahora sí puedo seguir el maquillaje. Voy a utilizar el bronzer de YSL. Y casi que lo voy a utilizar como rubor. Porque encima de este voy a utilizar el bronzer Mood Light de Tom Ford. Y quiero matificar un poquito más esta zona de acá. Entonces voy a utilizar un polvo compacto. Este es el de Charlotte Tilbury. Y lo voy a poner con una esponjita. Y ahora sí vamos a ir a la parte divertida de este maquillaje. Voy a utilizar la paleta Born to Run otra vez. Y voy a utilizar estos dos colores. Wanderlust y Big Sky. Y los voy a poner con mi dedo. Voy a utilizar primero el color Wanderlust. Y luego el color Big Sky. Voy a poner justo en el centro encima de ese. Pero lo quiero un poquito más potente. Voy a llamar al Mothership. Y voy a utilizar esta paleta de Pat McGrath. Y voy a poner este topper de acá. El dorado. Con mi dedo lo voy a poner encima de ese verde. Y eso va a hacer que esto se me vuelva súper potente y súper metalizado. Lo que voy a hacer ahora es utilizar un lápiz negro. Este es el de Stila. Y lo voy a poner en la línea de abajo. Me aseguro que este triangulito esté bien, bien negro. Y con la misma brocha que había difuminado antes, el negro, voy a difuminar esta parte de abajo. Ahora simplemente voy a poner pestañina, una capa bastante gruesa, unas pestañitas postizas. Y vengo a que terminemos los labios juntos. Voy a terminar los labios delineándome con este color de Mothers Prefer, que se llama Always Nude. Lo voy a rellenar con este labial líquido de Tarte, que se llama Exposed. Este color de labios me encanta, pero me parece que es un poquito muy mate para mi gusto. Entonces simplemente le voy a poner encima un gloss, que va a ser este de Lancome. Es el 314 Lip Lover de Lancome. Y lo voy a poner solo como en el centro. ¡Suscríbete al canal!